El vídeo que os voy a traer hoy es un vídeo bastante diferente, por lo que tengo un poquito de miedo de cómo os lo tomáis, si os gusta o si no os gusta Pero yo estaba convencido de que os iba a gustar y de que este vídeo lo tenía que subir al canal El otro día estaba jugando una partida en el mapa de Redwood, una partida en la que me estaban reventando Pero conseguí rebontarla de una forma muy, muy épica Así que, vamos allá La partida empezó de una forma bastante normal y corriente Era una partida normal en Redwood donde los dos equipos estábamos intentando tomar control de la bandera de B Pero para mi sorpresa, fue muy pronto cuando me di cuenta de que estos rivales eran buenos Me venían por la espalda, se quedaban en lugares que yo realmente no me esperaba Y poco a poco la distancia crecía a su favor en el marcador Hasta el punto de que al final de la primera ronda íbamos 157 Cuando empezó la segunda ronda, yo tenía claro que iba a rebontar eso Sabía que tenía que tirar de mi equipo, ya que no eran especialmente buenos Y tirar del carro para conseguir la victoria, porque sabía que lo podía conseguir Me centré básicamente en mantener banderas, mantener su respawn lejos de la bandera de B Para así poder tomarla y mantenerla fácilmente Hacía kills alrededor de esta casa y de toda la zona de B Para así poder tomar la bandera Incluso cuando ellos se ponían a tomarla, yo tenía que defenderla Ya que no había mucha gente por la zona Pero la cosa seguía igual, nos habían tirado espectros y nos mataban muchas veces Con sus habilidades de especialistas Entonces aquí llegó el punto, aquí llegó el momento Justo se me había cargado la guadaña y sabía que podía liarla bien Ya que estaba lleno de gente Justo cuando llegué a B, la saqué y empezó el auténtico show Una kill, otra kill, salté Empecé a tomar la bandera de B, otra kill En el puente tomando con guadaña otra más, un tío que me venía y mantengo la bandera de B La tomo y me voy hacia el puente ya que me quedaban apenas una baja, una baja y poco Para conseguir la siguiente racha, el espectro Que justo lo tiro y dije, este es mi momento, tengo que culminar la racha Sacándome todas las rachas para así poder remontar la partida Tiro al hater, tomo la bandera de C y consigo sacarme las tres rachas hasta los raps Aquí, este fue el momento que cambió la partida por completo La cambió a nuestro favor Mis rachas empezaron a hacer muchísimas bajas Empezamos a sumar muchos puntos con la bandera de B cogida Pero yo sabía que no era suficiente Había que defenderla con uñas y dientes Había que sumar puntos Había que incluso hacer triple captura durante unos pequeños segundos Para poder igualar la partida Sabía que era mi función Sabía que tenía los medios Tenía una guadaña cargada Y poco a poco íbamos sumando puntos hasta el punto 186, 194 Me hago unas bajas con la guadaña en la bandera para mantenerla Y digo, es el momento, es el momento Nos empiezan a tomar la bandera de A Nosotros empezamos a tomar la bandera de C Y digo, no, no podemos perderla 192, 126 Me hago esta baja Voy hacia la bandera de C Justo se me lo quito el compañero Triple captura Digo, lo tenemos que mantener 197, 197 Muero Pero justo ganamos la partida 200 197 Increíble labor de equipo Remontando de las partidas más difíciles que he hecho en mi vida Me sentí genial No os podéis imaginar lo bien que me sentí cuando terminé esta partida Y dije, esto lo tengo que subir Espero que os haya gustado esta partida Ha sido una pequeña historia de como yo me sentía en ese momento Si ha sido así, dejad un buen me gusta Y nos vemos mañana con un nuevo vídeo más en el canal Recordad, todo se puede hacer siempre Adiós Gracias por ver el vídeo más en el canal